Esto viene de lo difícil Hey hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marrera aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un juego que siempre he querido jugar Otro juego de la Sage 2020 Siempre lo he querido jugar Desde hace mucho tiempo que salió este Bueno, que se anunció este juego Es un fangame Donde, es un fangame 2D Donde estamos jugando en un universo estilo anime Un universo estilo Sonic de Toei Animations Y está muy muy bonito la verdad Este juego salió de la idea de Un video Una animación como concepto Donde se veía que Sonic estaba Pues como un videojuego, ¿no? Como un videojuego 2D Pero con el estilo anime Que en realidad era una animación Bueno, por favor Si les gusta el video Suscríbanse, activen la campanita Dejen su like Y ahora sí comenzamos con todo A este hermoso juego Que he estado esperando bastante En todo este tiempo Aquí está ¿Qué? Pero ni siquiera se hace los controles Miren nada más La animación que tiene Y la música Pero qué preciosidad No sé si... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Espérate Sonic, espérate Espérate A ver Así ¡Oh, oh, oh! Así que puede ¡Oh, oh, oh! ¿What? ¡Wow, wow, wow, wow! Pero todavía no sé ¡Oh! Todavía no sé cómo lanzarme Así Ya veo, ya veo, ya veo Pero qué difícil controlarlo A ver, a ver, a ver Los controles están Rarísimos, ¿eh? Así Y me lanzo Esto sí que está complicado No puedo... Ah, es que... Ah, ya, ya, ya Me puedo mover con esto Ok, me puedo mover con esto Muy bien Ya estoy listo Ya estoy listo Venga Y así, así ¡Oh, oh, oh, oh! Sonic ¡Ah, ja, ja! ¡Woo! ¡Excelente! ¡Wow! Ahora vamos a por aquí Aquí estoy Pero quiero hacer espintas Muy bien ¡Woo! ¡Sonic Freedom! ¡Sonic Freedom! ¡Woo! ¡Ya! ¡Excelente! Tenemos un checkpoint ¡Arriba! ¡No! Quería saltar Quería saltar Los controles son un poco difíciles ¡Excelente! ¡Va, va, va! Y así ¡Wow! ¡Sonic, contrólate! ¡Ah! Está raro ¡Oh! ¡Oh! Necesito enemigos ¡Oh! Ok Listo ¡Y! ¡Woo! ¡A correr! ¡A correr! ¡Sonic! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Venga! Lo siento que me he tardado mucho En encontrar los controles Porque es que no ponen ninguna Ningún instructivo ¿Por qué no dejan un menú con instrucciones? ¿Eh? ¡Sonic de caricatura! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Hace despintas, por favor! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí viene! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡No! ¡Por favor! Yo quería llegar allá arriba ¡Ey! No me he dejado Bueno, ahora sí ¡Wow! Está un poco difícil de controlar Sigo insistiendo en que está difícil De controlar ¡Wow! ¡Wow! Ok, vamos a ir por la derecha entonces ¿No nos quiere dejar ir por la izquierda? Pues a por la derecha ¡Uh! No sé siquiera si este juego tiene un fin, ¿eh? O sea Si se acaba Si se termina o no ¡Wow! Yo creo que sí tiene una meta, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Maravilla de juego! Pero quiero buscar un camino Con muchos enemigos Para poder mostrar mis habilidades ¿Y aquí qué? ¿Nada? ¿No tenemos drop dash? ¡Ah! Esperen Esperen Tenía algo ¡Oh! Tenía algo aquí ¡Miren! Algo pasó ¡Ah! No, es la animación normal No tenemos un drop dash ¡No! ¡Uh! ¡Rayos! Yo quería ir por esos monitores ¡Wii! ¡Wii! ¡Vamos Sonic Freedom! Que tiene que haber algún final No lo sé ¡Uh! ¡Oh! Aquí Vamos a por el enemigo Venga, 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 venga ¡Y apá! ¡Y opá! A ver Aquí viene El ¡Wow! El challenge No sé a dónde tenemos que ir ahora ¡Uf! Venga, 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 venga ¿Y acá qué? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Wow! Me parece que no hay No hay un fin A ver Vamos, tiene que haber alguna meta, ¿no? ¿No puede simplemente ser un loop? ¿Un loop infinito de nada? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Puas! Cuidado con las puas Sí, de aquí hay caído Pero no importa Vamos a seguir Tenemos que encontrar algún Fin O encontrar la mayor cantidad de enemigos posible Para poder de... Para poder hacer un combazo de movimiento acá Disparándonos y toda la cosa ¡Ah! ¿Oh, vieron eso? Como la animación que tenía de... De... No sé De dolor A ver Mincinto me dice que debamos ir hacia arriba Mincinto me dice eso ¡Wii! ¡No! ¡Oh, miren allá! ¡Vamos, Sonic! ¡Wua! Y subimos ¡Wua! ¡Y huya! ¡Ay, aquí ya habíamos estado! ¡No! ¡Woohoo! No sé qué más podemos hacer, ¿eh? ¡Wua! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que encontrar una salida a esto Hay que escapar de este mundo ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Woo! ¡Woo! ¡No! Ok ¡No! ¡No, Sonic! ¡Basta! ¿Aquí? Sí se puede, sí se pudo Muy bien ¡Woo! ¡No! ¡Aaah! Vamos, se puede llegar más arriba ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso! ¿Y ahora? Eso, excelente Muy bien No sé hacia dónde más ir No sé hacia dónde más ir ¡Oh! ¡Aquí hay más! ¡Sí! ¡No! Es que me da miedo fallarla ¡Uu! ¡Eso es lo que les digo! ¡No! ¡Uu! ¡Uf! ¡Hemos llegado a un checkpoint! Ok Esto viene lo difícil ¡Oh! ¡Uh! 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 ¿Cómo aparezco en el checkpoint? ¿Me mato? Es lo único Vamos Se puede llegar allá arriba Vamos Muy bien Y así Ya sabemos que no ¡No! ¡Ajá! Esto es muy difícil ¡Ah! ¡Ah! Muy bien Estamos de vuelta ¿Eh? A ver De vuelta De vuelta De vuelta Ahora sí Muy bien Checkpoint Y aquí Hay que ir hacia arriba Pero vamos a ver A ver A tomar más velocidad ¡Ya! Así lo tengo que hacer ¡Oh! No Esto es muy difícil ¡Oh! ¡Lo he logrado! ¡Uh! ¡Madre! ¡Wow! Sí que ha sido Muy, muy difícil ¿Eh? ¡Lo he logrado! ¡Uh! Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Hasta! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.